Esto fue lo que sucedió el día de ayer. Tenemos a Marta, de color azul. A mí me llama mucho la atención. Omar, de verde. Hola. Espero aprender muchas cosas. Yo, Omar, de rojo. Y pues bueno. La criminalística se aboca al estudio de la escena del crimen, del delito. ¿Qué te parece, Amalia, si les lanzas el primer reto? Tres participantes, una profesión, calificados por un experto a lo largo de tres retos. Como máximo, tres estrellas por reto. Y al final, un seleccionado. Esto es Interesados Presentarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. Ayer conocimos un poco de la carrera de criminalística. Y además, se supo el primer reto. ¿Qué les parece? Y vamos a verlo. El primer reto consiste en que los jóvenes aprendan cómo se hacen los levantamientos de huellas latentes. Y nosotros teníamos que revelarlas mediante polvo magnético. Y recabarlas más posible. Por medio de la dactiloscopía. Y vamos a señalarlas que nos sean útiles. Van a dar un sobre con unas huellas y yo tengo que revelarlas. Lo que voy a hacer es pasar el polvo a través del sobre. La idea es que revele la mayor cantidad de huellas posibles. Ni siquiera nos dijeron cuántas personas lo tocaron, si fue una, si fueron dos, si fueron varias. Me preocupa un poco el tiempo. Porque son cinco minutos. Es la primera vez que lo hago, entonces a ver qué tal nos va. Y pues bueno. Simplemente es divertirte. Vamos a utilizar lo que es una pluma magnética para encontrar las huellas. Formando círculo. Es importante no tocar con el cepillo magnético porque podemos correr las huellas. Y que queden barridas. Esto con el fin de que pues no vaya a borrar alguna huella o la vaya a distorsionar. La parte más rápida del reto va a ser el revelado de las huellas dactilares. Nos habían dicho que también se puede por medio de lupa, pero pues igual y se me hace un poco más complicado, ¿no? Y ya con el polvo de magnesio, este, entonces pues vamos a hacer que... ¿Dije de magnesio? ¿Era de magnesio? Pues guardar la calma y hacer el trabajo bien. ¿Para ver? Soy demasiado necio. Como podemos ver, ahí se están revelando. Podemos ver que las huellas son muy claras. Pues hay bastantes huellas, nada es que están empalmadas. Hay algunas que sí están encimadas. Pero aún así, aunque se encuentren empalmadas. Gracias al polvito mágico, por así decirlo, pues pude conseguir las huellas necesarias. Que sin esto, pues no verías nada, ¿no? Y al principio, pues el sobre claramente no tenía nada. Yo no llegué a imaginar que con la ayuda de un polvo, el polvo magnético que ocupamos, pues se pudieran ir pintando las huellas digitales en este sobre. La dactiloscopía es como... Una de las principales evidencias que se busca en un lugar de hechos. Algo primordial para la criminalística. Voy a seguir untando un poco más, por si se nos estuviera escondiendo alguna. ¿Te das cuenta? Esta está muy bien. Empezaban a salir las huellas, se empezaban a dibujar sola. Y tú dices, guau, ¿no? Pues, ¿cómo es posible? Pensé que quizá iban a ser menos. Ponte tú que en vez de que nada se viera una sola huella, no se veían así varias amontonadas. Y que iban a estar todas esparcidas, no empalmadas. Y pues eso complica ya tu trabajo, ¿no? Aunque lo que es esta huella y esta huella sí nos podrían servir. Pues pudo ser la misma persona tocándola por muchos lugares. Esta también. Unas tres. Y esta. Comenzaremos a enumerar las huellas. Yo empezaría por la que está más clara de todas. Lo más complicado fue la identificación porque estaban muy empalmadas. Estas no nos sirven. Tenemos otras, son siete. Pero de ahí en fuera creo que no hubo mayor complicación. Podríamos tomar esta. Hasta donde yo conté eran diez huellas. Entonces, pues las que más se encuentre, pues bienvenidas sean. No sé cuántas hayan encontrado mis compañeros. Espero que no hayan sido muchas. Cuatro. Cuatro huellas utilizables. Siete huellas que no sirven. Las demás están muy, muy empalmadas. Ya una vez enumerado, pues también se puede tomar otra fotografía. Porque se pudiera dar el caso que pudiera haber alguien que viole el revelado. Y pues ya la muestra, pues ya no nos sirve. Bueno, yo vi el reto muy sencillo. Es algo, no es algo difícil. Fue un reto muy divertido, la verdad. Yo pensé que no me iba a dar tiempo. Pensé que no iba a encontrar las huellas suficientes. Realmente nos enseña a qué nos vamos a enfrentar en nuestra vida laboral. Sí, me gustaría mucho continuar haciéndolo. Es una experiencia, pues muy padre, muy genial. Ves cosas que no te imaginas. Así les fue a los chavos en su primer reto. Ahora vamos a ver la calificación del experto. En el caso de Marta, pues una chica muy interesada en su trabajo, muy dedicada. Le echó muchas ganas, muy, muy desarrollado, bastante profesional. Creo que fue de las mejores. Le pongo tres estrellas. A Omar Verde sí se notaba que le gusta el trabajo, estuvo bastante divertido. Sin embargo, como que fue de esas ganas, que tenía toda esa energía que traía, como que la disipó. Y eso pues como que le restó calidad en su trabajo. Le pongo dos estrellas. Omar Rojo, como que le faltó la aplicación de más técnicas para que pudiera haber hecho un trabajo mejor. Tenía los elementos para poder hacerlo. Le pongo dos estrellas. Esto es todo por hoy. Ya vimos cómo les fue en su primer reto a los chavos de criminalística. Yo los invito a que mañana veamos el segundo. Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. No te pierdas el día de mañana, Interesados Presentarse. Esto es algo de lo que podrás ver. Aquí lo que van a tener que hacer ustedes es sacar las conclusiones de quién creen que escribió el texto. Como que escribió rápido. De cierta forma es algo desesperado. Cuando hay un punto y aparte un punto seguido, lo respetas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!